Kim Kardashian y su nuevo look del que todo mundo habla, foto, Instagram, Kim Kardashian, a Kim Kardashian le gusta reinventarse. Se ha teñido el cabello de rubio platinado y de rosa, y ha llevado todo tipo de largos. Ahora, la socialité ha vuelto a cambiar de look y se dejó ver con un corte de pelo bob por debajo de la barbilla. Lo atractivo del nuevo look de Kim Kardashian es que se trata de un bob totalmente recto, sin capas visibles y todo el cabello está cortado a la misma altura. Lee también, el aceite que usa a Kim Kardashian para no tener estrías. Este popular corte está recomendado para las mujeres que tienen el cabello liso y lo suelen peinar con la raya en medio. Kim Kardashian parece que se inspiró en su hermana Khloe, quien hace días publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con el mismo corte de pelo. No sabemos si el corte de pelo de Kim se trata de una peluca, ya que alguna vez nos ha engañado con ellas, o si de verdad ha dejado atrás su melena larga. Lee también, Kim Kardashian y su foto de 2007 que deja ver su drástica transformación. Lo cierto es que este look favorece a Kim y en este video publicado en su cuenta de Instagram la vemos muy feliz junto a Khloe y ambas visten super sexy, y le igual a texta line, center, mayor que.